El disparo, gol, 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 de comunicaciones besa a patazo inclemente José Calderón No pudo hacer nada contra este disparo solamente viendo la pelota que se va para adentro Y ahora Dagoberto Arriola pone arriba el cuadro blanco Gana comunicaciones de visita frente a Guastatoya Pecho Amarillo 0, comunicaciones B1 Sí, obliga Deportivo Guastatoya a tener que conseguir dos porque el empate a uno Clasifica comunicaciones por el gol de visita, gol, golazo Observe usted de larga distancia, atac de campana El palo que colabora Calderón que intenta engañar a todo el mundo porque no hay sistema de video arbitraje VAR, no hay ninguna duda, es un golazo Aún lanzándose no llegaba Chepo Cara externa, botín derecho, rompió la velocidad y rompió la esférica 1-0 lo gana la visita, 1-0 lo gana comunicaciones B Cuando parecía que comunicaciones ya no tenía la pelota Cuando Guastatoya le superaba en la generación y recuperación Apareció la táctica fija y mete en problemas al bicampeón de la Liga Nacional Adelante Smiley García, golazo de Dagoberto Arriola